¿Cómo se ha convertido en River Play? Muy, muy contento, como decía antes, una caricia al alma que me ha dado la institución River Play, toda la gente que está acá presente. River ha sido muy importante en mi vida, River ha sido, y es, un referente en el deporte mundial, y haber tenido la posibilidad de jugar en ese River, que salió campeón y que después fue a disputar la Copa Libertadores y la ganó por primera vez, y después fue a la Intercontinental y también la ganó. Bueno, tener ese reconocimiento hoy, para mí es un inmenso placer. ¿Es el primer reconocimiento, digamos, institucional que le hace en persona a vos, por lo menos? De River Play, sí, sí. Y aparte, unido también a la otra parte de mi vida, que es la militancia en los derechos humanos, y que para mí también es doble valor, porque es muy importante que aprendamos a participar en la organización social que sea, ya sea en la política partidaria o en la política de derechos humanos, o en la política del club, o en la política del barrio, o de la cooperadora de la escuela. A mí me parece que eso es maravilloso, porque hace que hagamos nuestro barrio, nuestro club, nuestra provincia y nuestro país mucho mejor. Entonces, gracias por esto y que se siga repitiendo con otros luchadores sociales, sean deportistas o no sean deportistas. Me imagino que igual, más allá de este reconocimiento oficial del club, debe haber un reconocimiento en el día a día, en la gente, en el hincha, en muchas personas que se acuerdan, después de todo este tiempo, todas las cosas que vivieron en esa época. Sin duda, para mí es muy común cruzarme en una calle y que haya un hincha de River o un hincha del fútbol, y que a uno lo felicite, le agradezca. Y la verdad que uno, que ya hace tanto que pasaron esos momentos de cuando uno entraba a una cancha y de pronto sentía el aplauso de miles, o la sensación que es hacer un gol, que después yo nunca más la volví a sentir en ningún lugar del mundo, porque el hecho de pegarle a la pelota, esas décimas de segundo que es pegarle a la pelota, ver cómo la pelota está ingresando, el larguero que se esfuerza y que no la puede atajar, y que la pelota ingresa y explota una tribuna con 25.000 personas, y uno mira y ve que esas manos se elevan y la gente salta. Es una emoción que no se vuelve a vivir en otro lado. Y han nacido hijos y son maravillosos, pero esa emoción no se vuelve a vivir. Bueno, que de vez en cuando alguien venga y te salude, es un revivir esos momentos. Bueno, hace un ratito mencionabas que era ingresar al Monumental, ver esa cantidad imponente de gente que venía a ver a River, era algo muy grande. Me imagino que se debe sentir algo muchísimo más grande el hecho de que pasó tanto tiempo y ustedes quedaron en la historia como uno de los mejores equipos de la historia del club, con la historia que tiene este club, ¿no? Sí, porque fue un momento, la verdad que fue un momento mágico. Se ganaron todo lo que se disputó, pero todo lo que se disputó. Se dio la vuelta en la cancha de Boca, en una bombonera llena donde había un clima de inmensa hostilidad y que fuimos y el ídolo, uno de los ídolos más grandes de la historia de River, tuvo como su día especial, ¿no? Le hizo dos goles y le gritó a Luchá de Boca mostrándole la camiseta de River. Era todo un conjunto que era... Y que cuando uno lo piensa, digo, qué bárbaro que haya sucedido todo eso en ese mismo año. Pero bueno, creo que si sucedió es porque lo mereció esa hinchada, porque lo mereció ese equipo, que verdaderamente tenía jugadores de un inmenso valor técnico, pero también tenían un coraje muy, muy grande para enfrentar lo que fuera. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que guardás de esa época? Si tenés que elegir uno nada más. Elijo dos. Uno, el gol que hice de taco, que fue como que me abrió las puertas a River... Me terminó de abrir la puerta a River Play. Una jugada maravillosa que se hizo y de pronto me quedó. Y esas cosas que uno piensa en décima de segundo y le pega el tacazo. Y no hay muchas filmaciones de la época, pero fue un taco que le hizo un caño a dos jugadores seguido. Una cosa maravillosa. Y fue gol. Y después fue la vuelta olímpica en la cancha de Boca. Hay una foto que yo siempre la tengo, que estamos todos dando la vuelta olímpica, y yo estoy con los dedos en B, que tenía que ver con la victoria, pero también tenía que ver con una ideología política que uno tiene y que lleva en la vida. Entonces era una conjunción de cosas que me parece que fueron muy importantes. Además de lo que simbolizás como jugador de fútbol, hay algo que trasciende al jugador mismo y tiene que ver con el hecho de levantar esas banderas de defensa de los derechos humanos, de la militancia, de la lucha. ¿Cómo vivís hoy, digamos, después de todo este tiempo que pasó de recuperación de la democracia, que hoy clubes de fútbol, como por ejemplo River, hace poquito el reconocimiento a los nietos recuperados, ¿cómo vivís esta afinidad, este emparentamiento que hay entre los clubes de fútbol y esa lucha que ya no es tan sectaria con grupos minúsculos, sino que va mucho más allá? Yo creo que los pueblos cierran sus cicatrices cuando hay justicia. Y en nuestro país no había justicia. Los dictadores no eran juzgados, los asesinos y torturadores caminaban por la calle. Y a partir de la anulación de las leyes de vivencia de vida de punto final indulto que llevó Néstor Kirchner, se pudo enjuiciar. River Plate le sacó de ser socios honorarios a los dictadores. Se empezaron a recuperar con mayor cantidad, los nietos pudieron tener su identidad. Entonces me parece que estamos haciendo un país más digno, más justo, porque estamos cerrando nuestras heridas. Y es maravilloso que la dirigencia de River Plate haga estas cosas, porque tiene que ver con la defensa de los mayores y de los mejores valores que tiene una sociedad, que es la justicia, que es la defensa restrita de los derechos humanos, que es hacer una patria más justa para todos. Te hago la última para no sacarte más tiempo. Por ejemplo, hace 30 años, se van a cumplir ya 30 años de que llegaba ese River proveniente de Huracán. Se decía, ¿no? Por ese entonces llegaba un jugador exquisito, fino, talentoso. 30 años después, quizás se viva una situación similar. Llega el Pity Martínez, otro jugador de esas características proveniente de Huracán. ¿Cómo lo viste estos partidos, estos primeros momentos con la camiseta de River y si pensás que puede empezar a escribir la historia grande de este club? Yo creo que tiene unas condiciones maravillosas para triunfar en este equipo. También es cierto que los jugadores necesitan el contexto. A mí no me cabe duda que yo triunfé en River Plate, pero porque también había un River Plate que era maravilloso. Entonces, ojalá a este chico lo acompañe y que él acompañe también al resto de los compañeros para que poder demostrar, no me cae duda, que tiene unas condiciones estupendas. Bueno, está en él y está en ese conjunto de River Plate que lo pueda demostrar y que pueda darle a River tantas cosas que la historia de River se merece.